Llegó la DC como a las 5 de la tarde, más o menos, 5, 4 y pico, 5, ya estaba oscureciendo ya. Y ellos se unen con el grupo DC y bajan, se lo llevan. O sea, cuando ellos van bajando, que yo estaba en la casa vecina, con los muchachos, porque estaban llorando, porque estaban chiquitos. Todo esto los puso a llorar y eso, los puso nerviosos. O sea, que a mi mamá también. Y ellos me dicen que, no, ya llevamos detenidos, pero eso lo soltamos ahorita. Ahorita es que es fecha, que llevan 15 años y nada. Yo empecé, yo no sabía nada de COFAB y Derechos Humanos, nada de eso. Yo me enteré de todo eso, fue ahora en plena tragedia. Bueno, yo empecé a... porque ellos vinieron y hablaron conmigo. Los mandaron a gente de Caravallera, que también les desaparecieron un hijo. Mira, yo creo que en Valle del Pino, pues esto se llama Valle del Pino. Hay un desaparecido también, esto, que he visto a la señora por ahí buscando. Bueno, nosotros fuimos. Ellos vinieron hasta aquí, me contactaron, vinieron hasta aquí. Entonces ellos me pusieron un vehículo que me viniera a buscar, porque en ese tiempo sí podían pasar, hasta cierto... que me viniera a buscar y me llevara a Caracas para hacer toda la delicia. Bueno, ya empezamos por la morgue. Yo le redacté todo. Ellos me acompañaron a la fiscalía. Después fuimos a la morgue de Bellomonte. Ellos me acompañaron. Y de ahí, bueno, ha sido tribunales y tribunales hasta la fecha. Yo viajé a Costa Rica también. En el 2004, en el 2005 salió la sentencia de que el Estado salió culpable, pero bueno, esa sentencia quedó ahí. Nosotros fuimos a un juicio. Ahí salió todo el mundo asuelto. No hubo culpable, no hubo nada. Después de esa detención, se volvió a apelar. Estamos esperando esa apelación. Están inculpando a los DCI, a los militares que se lo llevaron y llegan a la DCI. Después citan a la DCI. O sea, se hace un juicio así. Citan a los familiares, a los testigos, militares y los DCI. Después se llega a una decisión de que, bueno, la última decisión fue que no tenían a quien acusar. Es que tienen que investigar, porque supuestamente ellos hicieron un trabajo, pero ¿dónde está? Porque si ellos hubieran hecho un buen trabajo, nosotros supiéramos dónde está Oscar. Porque Oscar lo buscamos desde el principio. Si ellos en verdad lo tenían detenido, si ellos hubieran hecho su trabajo, ellos lo hubieran encontrado. ¿Cómo juzgarían la labor de la fiscalía? No, que no es como de eficaz, pues no. Duraron mucho, mucho para buscarlo. No sé. Para mí no hicieron el trabajo. Ahorita hay que tener paciencia. Ya yo digo que hay que tener paciencia, porque... Yo te digo, los fiscales y el proceso judicial, esto es todo lento. Es lento. Eso sí, no deja de buscar, pues. Siempre está insistiendo. Y ahí uno al tribunal, porque a ti no te citan. Usted tiene que estar yendo al tribunal a ver qué pasó. Si hubo la apelación, si metieron la apelación, ¿para cuándo es? Porque hay veces que ni te citan, no te llaman. No, no, no he pensado en eso. O sea, dejar eso así, no. No, porque es un ser humano que se llevaron. Y si ellos se lo llevaron, ellos tienen que decir por qué se lo llevaron y por qué lo desaparecieron.